Bueno, ¿por qué sigo apoyando al presidente Petro? Bueno, por varias razones. El país que propone Petro es uno que le ofrece soluciones vitales al mundo, no uno que obedece servilmente a lo que mandan los que hoy se consideran potencias desde el aspecto militar y económico. El presidente Petro ve que nuestro país puede convertirse en una potencia de diferente índole, una potencia dentro de un paradigma distinto, de crucial influencia además para el planeta completo. Los colombianos nos creemos tan poca cosa que no entendemos que lo tenemos todo para ser esa potencia. Bueno, preferimos creer que nuestro verdadero destino es matarnos entre nosotros. El presidente está proponiendo un mundo vivo. Propone a Colombia como uno de sus pulmones, como un motor de vida del planeta. Yo creo en el país que el presidente Petro propone, el que nos propone a nosotros y el que le está proponiendo al mundo. Yo me niego a seguir permitiendo que las falsas noticias y el miedo a perder el poder de un sector específico de la sociedad sea lo que moldee mi opinión y mi visión de país. En este caso concreto del hijo del presidente Nicolás Petro, ya él mismo dijo muy claramente que no informó al presidente Petro sobre sus negociados. Yo creo que es hora de seguir centrando mi atención en lo que este gobierno está logrando. No puedo descalificar tan fácilmente a un gobierno que presenta los logros que el presidente acaba de referir ahora en su balance de primer año. Yo los invito a que escuchen directamente al presidente porque dio cifras y datos muy concretos, esperanzadores además en términos de economía, de empleo, de negociación de la deuda, de educación, de paz total. No es poco lo que ha hecho en un año, pero a la prensa mediática y a sus enemigos no les interesa que esta información se conozca y tampoco les interesan otros escándalos que deberían tener la misma importancia, como por ejemplo el robo de petróleo por parte de personas muy prestantes de la sociedad. Me estoy refiriendo al robo de copetrol, eso no los ha aterrado. El presidente Petro, como han visto, no ha expropiado a nadie. No está actuando como un tirano. De otro modo, no estuviera afrontando, como lo ha hecho, este asedio grosero, esta persecución feroz, vulgar. No ven cómo encontrar algo para verlo en el suelo derrumbado. Hay que ver cómo ese señor presidente ha respetado inquebrantablemente la libertad de esa prensa sedienta de tripas, esa prensa descarada. Hay que ver cómo el señor presidente, Gustavo Petro, ha respetado esa consabida institucionalidad que parece importarles tanto a quienes no reaccionan cuando el que se la pasa por la paja es un tipo como Uribe, que lo hizo frente a todo un país cuando se quiso reelegir, lográndolo. El presidente está tratando de invitar a que caigamos en cuenta de que una sociedad promotora de la vida es necesariamente más inclusiva, más altruista, más solidaria, en donde lo sagrado no es un yo del tamaño del Banco Mundial, sino ese otro tan distinto, ese otro en mayúscula, ese otro múltiple, cambiante, diverso. Yo creo en la intención del presidente Gustavo Petro de lograr que esa parte de la sociedad que ha estado eternamente excluida y despojada de su propio país por fin consiga el mismo nivel de dignidad a partir del cual otras personas como yo pudimos construir una vida libre y creativa. Quiero acompañar como ciudadana el proyecto del presidente Gustavo Petro.